Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro querido amigo Martín Rica, ¿cómo estás? Hola, hola a todos por allá. ¿Cómo está toda la gente linda de Cancún, de Quintana Roo? Les mando un abrazo fuerte a todos. Buenos días. Muchas gracias Martín, igualmente te mandamos un abrazote y también estamos muy emocionados porque ahora sabemos por acá muchos estaban preguntando, ¿a poco es el chavo que salía en Héroes a Rescate? Sí, ¿cómo ven? ¡Ay no, qué maravilla! Cuéntanos un poquito de tu trayectoria, sabemos que desde muy chiquito andas en esto de la tele. Bueno, muchas gracias primero que nada por el espacio que me están brindando, muchísimas gracias a toda la producción, es un placer estar platicando este ratito con ustedes. Bueno, yo soy argentino en realidad, nada más que a los 12 años de edad, allá por el año 98, viajo a México para sacar mi primer disco porque en realidad soy cantante, eso es lo que, bueno, creemos que sabemos hacer y saco mi primer disco y es ahí cuando hago también mi primer novela que fue el diario de Daniela, después siguió Amigos por Siempre, también otra novela bastante exitosa de Televisa, con mi segundo disco que fue el disco de Besos, entonces he ido acompañando mi carrera así entre discos y novelas, después participé en Cómplices al Rescate también, saqué otro disco que se llamaba Martín solamente, donde venían, seguramente se deben acordar los éxitos de Cupido, Enamorado de Britney Spears, obviamente estamos hablando de varios ayeres atrás, ¿no? Y bueno, así sucesivamente hasta que en el año 2007 regreso acá a mi país, donde, por así decirlo, como que me retiro un poco de los escenarios, no de la música porque somos tres hermanos en la familia, los tres nos dedicamos a la música, en producción tenemos estudio de grabación y bueno, siempre hemos estado trabajando en la música, acá en Argentina estuvimos en un grupo de música popular de acá de Argentina que se llamaba El Resto, después se termina ese proyecto y es ahí cuando abro las redes sociales y otra vez empiezo a interactuar con el público mexicano, bueno, con todo el mundo prácticamente, ya saben que hoy las redes sociales son muy fuertes y empiezo a lanzar nueva música y no fue hasta el año pasado, después de 11 años de regresarme acá a Argentina, que regreso a México para hacer una serie de conciertos y bueno, retomar ese cariño con el público mexicano y con este país maravilloso que también me trata. Oye, pues así te vamos a seguir tratando porque nos encanta y bueno, no sé si tú has visitado Cancún, que es tan diverso y tenemos a tantas nacionalidades, ¿has estado por acá? Me tocó ir una sola vez a Cancún en modo de trabajo, fue en la gira de la novela Cómplices al Rescate, cuando terminó la novela hicimos una gira que duró unos tres meses sin regresar a casa, anduvimos por toda la República Mexicana y ahí tuve la suerte de ir a Cancún, el cual tuvimos un día de descanso, que fue maravilloso. ¿Solo un día estuviste aquí? ¿Solo estuviste aquí un día? Estuve tres días. Ah, no. Uno de relax, por así decirlo, y dos trabajando. Martín, ¿qué delito es ese? Tienes que regresar para acá. Ya, traigan el jet privado, por favor. Oye, no, deberías venir acá y disfrutar de las maravillas de las... Digo, ya que pase el tema de la contingencia, pero invitadísimo cuando gustes el paraíso que te espera, Martín. Oye, también, bueno, ya para no platicarnos tanto del Cancún y del viajesón que vamos a prepararte, cuéntanos también algo que a mí me interesa muchísimo y me llama la atención. Cuando yo era muy pequeña, quería ser cantante, luego crecí, quería ser actriz, luego crecí, quería ser de todo. ¿Cómo es para ti manejar estos dos polos que tienen tanto que ver y a la vez son tan opuestos como la cantada y la actuación? Bueno, como te decía al principio, yo en realidad participé en cuatro novelas, pero aunque no lo crean, obviamente lo hice cuando estaba más pequeño, obviamente, era un niño, y bueno, una parte ahí en la adolescencia, nunca me consideré actor porque te digo, realmente a mí lo que me apasiona es la música, por esas cosas de la vida, por esas cosas del destino de mi carrera, me tocó trabajar en estas producciones tan grandes, lo cual agradezco muchísimo porque ha sido una de las experiencias más lindas de mi vida, aparte de que potenciaron mucho mi carrera, ¿no? Pero sí, como dices, es medio complicado porque por ahí cuando grabas una novela estás o estabas encerrado en un foro y pues no puedes darle trabajo tan así a la música, ¿no? Como promocionar tu disco y así, pero bueno, yo creo que aunque sean distintas, van un poco de la mano. Claro, vas a ver, Martín, vas a llegar y vas a decir, ya no me quiero regresar, trájenme aquí en Cancún. No, y aparte acá te vamos a apapachar muchísimo porque déjame decirte, nos encanta recibir a los artistas como tú, con tanto amor, tanta esencia positiva. Y pues esperemos que nos la cumplas, Martín, aquí te vamos a estar esperando a pesar de las circunstancias. Sabemos que próximamente Cancún va a estar posicionado dentro de los lugares donde vamos a estar libres del COVID y de este tipo de situación. Gracias a Dios. Y pues esperemos tenerte aquí pronto. Te agradezco mucho por estar con nosotros en el espacio. Verán que sí, verán que sí, que pronto vamos a andar por allá. Le mando un fuerte abrazo a toda la gente de Quintana Roo, a la linda Cancún. Le mandamos un abrazote a toda la gente, a ustedes ahí en el estudio. Gracias por este espacio. Y nada, espero que la vida fluya pronto, así podamos compartir mucha más música y buenos momentos. Les mando un abrazo fuerte de acá de Argentina, para todos. Ay, y nosotros de acá de Cancún, para ti, Martín, te queremos muchísimo y esperemos que sí, que nos veamos muy pronto. Al rato nos cantarás una canción o nos mandas un video acá en Nuevo Día de la revista y le mandas saludos a Mitch Domínguez. No más digo. Ok, con gusto, no hay problema. Les mando un abrazo fuerte, muchísimas gracias por el espacio y la buena onda. Muchas gracias, Martín. Pues espero hayan disfrutado tanto como yo de esta entrevista con queridísimo Martín Rica.